Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño a la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. Música El calendario litúrgico pastoral celebra el 5 de noviembre la fiesta de los santos Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista. El Evangelio de San Lucas nos da pocas noticias de ellos. Se limita al periodo del doble anuncio a Zacarías y a la Virgen María, y del nacimiento del precursor de Jesús. Para la mujer hebrea, la maternidad era considerada como la manifestación externa de la bendición de Dios, pero la esterilidad de Isabel era la premisa de la intervención prodigiosa de la gracia de Dios, que quiere construir sus obras de la nada. Con el Benedictus, considerado como la última profecía del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo, Zacarías alaba a Dios en la primera parte por haber mantenido la promesa hecha a los padres, enviando a la tierra al Salvador que finalmente liberaría al pueblo de los enemigos, permitiéndole servirlo en la santidad y en la justicia delante de Él toda nuestra vida. La grande obra de la salvación había comenzado en el silencio, en la oración de María en la casa de Nazaret, y en la de Aicarín, pueblo a unos seis kilómetros al oeste de Jerusalén, en donde los ancianos esposos Zacarías e Isabel esperaban el nacimiento de Juan, el precursor de Jesús. Aquí se encontraron la Virgen María y su prima Isabel, que, llena del Espíritu Santo, saludó a la joven parienta con las palabras que, durante siglos, los cristianos repiten con el rezo del Ave María. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Después del nacimiento del hijo, Juan, de quien Zacarías exalta la gran misión del precursor del Mesías para preparar los ánimos a recibir la salvación, los dos santos esposos, Isabel y Zacarías, desaparecen de la escera, según una ley que, más tarde, proclamará su hijo. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Y hasta aquí lo que nos dice el santo oral acerca de Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista, que termina diciendo, ambos eran justos a los ojos de Dios y cumplían exactamente los mandamientos y la ley del Señor. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y, como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com. Allí puede escuchar nuestros programas siempre y en todo lugar. Aquí encuentra los libros de formación para toda la familia, Biblia, catequesis, teología, psicología y libros infantiles. Todo esto lo puede ordenar ahora mismo. Y si visita nuestra librería Paulinas en 145 Southwest, 107 Avenida, teléfono 305-559-6715, allí encuentra una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Gracias por escuchar nuestro programa Santos de ayer que edifican hoy, que le va a ustedes por gentileza de su emisora favorita Radio Paz. Las hermanas Paulinas les deseamos que pasen un día muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.